A mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas Dame tres, dame tres A mí me gusta Santiago y me gustan las cubanas ¡Ay, Dios! A mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas ¡Vamos! A mí me gusta Santiago y me gustan las cubanas Soy adicto a mi país, de San Antonio a Maicí Cubano soy orgulloso de mi gente, de mi raíz No hay quien me arranque de aquí, del suelo donde nací Porque solamente en Cuba soy feliz A mí me gusta Santiago y me gustan las cubanas Me gusta Santiago, me gusta La Habana A mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas Es que siento preferencia por mi tierra y sus costumbres No hay ninguna incertidumbre, no hay ninguna incertidumbre Eso es tierra de excelencia Te juro que su belleza es uno de mis placeres Y que habla de sus mujeres y de su naturaleza Yo juro que si yo vuelvo a nacer no me cabe en duda Yo le pediría a Dios que le pediría a Dios que fuera de nuevo en Cuba Y que le dé bendición eterna a nuestra cultura Para que siempre viva Cuba Llena de paz y de amor Mano para arriba a los cubanos Ahí nada más Mira, quiero que todo el mundo diga así Me gusta Santiago, me gusta La Habana, a mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas. A mí me gustan las españolas y también las italianas, pero más me gusta a mí una guía cubana. Me gusta Santiago, me gusta La Habana, a mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas. Yo he cantado en todo el mundo, he cantado donde quiera, pero canto más profundo al lado de mi palmera. Me gusta Santiago, me gusta La Habana, a mí me gusta Cuba y me gustan las cubanas. A mí me gusta, yo les descargo a la muda, ya todos los ritmos me se han inventado, pero cuidado, tienen que coger la bola cuando lleven son cubanos. ¡Ay, nada más! ¡Ay, Dios! ¡Sube! ¡Cierra todo el mundo con La Habana, me estoy diciendo! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A mi tierra le bendición! ¡Bendición a todos los cubanos en el mundo, yo vivo de corazón! ¡Ay, Dios! ¡A mi tierra le bendición! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A mi tierra le bendición! ¡Ay, Dios! ¡A mi tierra le bendición! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡A mi tierra le bendición! ¡Dale, hombre! ¡Mira! ¡A mi tierra le bendición! 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 ¡Vamos! 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 A mi tierra de bendición Mano para arriba a los cubanos Que a la tierra queremos Desde el peneo, desde el padeo Tranquilo, que tengo el cubanero Mano para arriba a los cubanos Que a la tierra queremos Desde el peneo, desde el padeo Tranquilo, que tengo el cubanero Mano para arriba a los cubanos Que a la tierra queremos Desde el padeo, desde el padeo Tranquilo, que tengo el cubanero Mano para arriba a los cubanos Que a la tierra queremos Desde el padeo, desde el padeo Tranquilo, que tengo el cubanero ¡Adiós! Tranquilo que tengo al cubanero Tranquilo que tengo al cubanero ¡Viva de mata con Cuba! Tranquilo que tengo al cubanero ¡Ahora, bolivia! Tranquilo que tengo al cubanero Tranquilo que tengo al cubanero Tranquilo que tengo al cubanero ¡Ahora, bolivia! Tranquilo que tengo al cubanero ¡Los despedimos Cuba! ¡Viva de mata con Cuba! ¡Viva de mata con Cuba!